El chiste es tuyo. Claro, hija. El chiste sí. Ah, el chiste es mío y la frase es tuya. Sí. Pues no sé cómo se come eso. En calle hay que morir, Antonio. Ni na ni na, como diría... Acompañado de un pesito en el pecho. Las, las. Exacto. Estos chicos son del cuarteto, son los que nos trajeron el otro día a esa chirigota, que vienen de juveniles, los que mueren por februari, que venían con la carrocería de Ferrari, que agradó mucho al público. Y ahora nos traen un cuarteto, son Gerais Romero e Iván Romero, los hermanos que decíamos Romero Castellón. Es decir, que en ambas modalidades hacen, suben el escalón desde la jubil a adultos. Muy bien por ellos, ¿eh? Desde luego que sí, valientes, como debe de ser, y con doblete, con doblete. El otro día fueron las chirigotas, los que mueren por februari, y ahora este cuarteto, que fue el año pasado en juveniles primer premio. Bueno, y tenemos un componente de las chirigotas del año pasado, de las chirigotas del otro día, si no recuerdo mal, ¿eh? Sí, el que estaba en medio, me va en el que ha abierto. Bueno, bueno. El año pasado, cada dos por tres, un loco, primer premio. El anterior, un, dos, tres, duerme, también primer premio. O sea, que estos chicos vienen con un currículum en juveniles muy importante. Cuarteto. Buenas tardes. Con esto de la crisis, no encontraba trabajo por ningún lado. Y decidí abrir un negocio. Y después de pensarlo mucho, lo tenía claro. Un sanatorio. Pero con la ruida que yo tengo, que en mí es algo frecuente, he montado un sanatorio. Y seguro que deja de morirse la gente. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo del Inés. El paro, vamos. ¿Qué viene? ¿Para lo del trabajo? No, para el casting de tú sí que vale. ¿Para qué viene, cojones? Mira, un graciosito en Cádiz. Es que en Cádiz es gracioso por todos lados. Lo que hay en Cádiz es un montón de paradas. Y yo, tranquilízate, Piché, que tampoco es para poner tajín. Es que me tengo que poner, hombre. Me cago en los muertos. Yo, Pichó, Pichó, Pichó. Un respeto, cojones, que esto es un sanatorio. Un respeto a quién. A los muertos, Piché. A que es muerto. Se tiene esto vacío. A que hay menos gente que en la osla del colegio la van y llevan. ¿Y qué hacen esas cajas ahí de pie? ¿Y qué hacen esas cajas ahí de pie? Eso no es nada frecuente. Piché, porque si la pongo a acostar, ponola de la gente, ¿no? Mira, mira. Por ahí viene un cliente. Que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo. Vengo para contratar un velatorio flipante. Bueno, bien. ¿Y dónde está el muerto? Aquí lo tiene delante. Eso sí que flipante. Eso como basejo, eh. A ver, a ver. Deja que me explique. Vamos a ver. Yo estoy harto de mi mujer, que está loca perdida. De mi suegra, que me está controlando todos los días. Y de mi niño, que es un ancanco. Y he decidido acabar con todo esto. ¿Y cómo? Poder decirse a todo el mundo que estoy muerto. O le es un cojón ahí. Ahí se arreglan las cosas. ¿Y qué tengo que ver yo en todo esto? ¿Y qué tengo que ver yo en todo esto? A ver, termina de contarme. Porque lo he puesto en el diario. Y viene todo el mundo para acá, para velarme. Mira. Pues métete en este mismo. Y estate quietecito. No te vayan a pillar. Una preguntita. Dime. ¿Me vayas a maquillar? Chiquillo. Chiquillo. ¿Te quieres meter ahí ya? Que viene gente por ahí y te van a pillar. ¡Ay, por tu salud! ¿Qué? No cierre la capítame, la cauda. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué querías? Mira, venía por lo del trabajito. Yo soy el de ayer. ¿Entra, dentro? Deja, deja, pero es que yo ayer no te lo conté porque quería el trabajo, pero es que yo tengo un serio problema, vamos. Es que yo con las cosas de los sanatorios, los muertos, las cruzas y al revés. Vamos, que me cago vivo, ¿sabes lo que te digo? No le tengas miedo a los muertos, fiché. Tenle miedo a los vivos. Pues yo creo que aquí ya estamos todos, ¿no? Vamos a empezar a trabajar. Tú, tú, escúchame, que yo soy de Cádiz. Primero me vi ahí a desayunar. Ya he comprado los bocadillitos y todo eso. Usted le vaya a querer algo. A mí me trae uno de filetito. Pues ya mate, en vez de que... Le va a querer algo. Vea, vea, que a mí con esto del muerto se me ha quitado hasta el hambre. Pues a mí me trae uno, pero de si hambre. ¡Ole, su... ¡Ole, su cojón ahí! ¿Un bocadillo artigo? ¡Ay! ¡Quién ya tiene un bocadillo de filetito! ¡Hombre, chiquillo! ¡Qué retorcido! ¡Qué gente más mala! ¡Y yo aquí cagao! ¡Y yo! ¿Me voy a por eso? Venga, me voy a tardar. Yo también me voy a... ¿Tú te quedas aquí? No, no. Pues, corrae. Las 10 menos 10. A las 10 menos 20, entre aquí. ¡Y yo! ¿Y tú cagao por qué, piché? ¿Tú nunca venías al falla? Sí, un día vine. A lo mejor de lo mejor. ¿Y qué? Nada de siempre, mejor octavillista, mejor contraalto, mejor corneta. Pero bueno, que al fin y al cabo nadie va contento después que el mundo raja. Sí, pero este año no hay duda. ¡Yo me llevo el Meuska! ¡Yo, yo, yo, yo estoy escuchando por aquí, gente. Yo estoy escuchando a gente por aquí. ¿Cómo va a escuchar gente, chiquillo? Escúchame. Y algún premio bueno tuvieron que dar lo mejor de lo mejor, ¿no? Que no, que no, que eso es una porquería, que eso esto es un vacinazo. Lo mío es que es un vacinazo. Que no ha empezado carnavales y ya me he llevado un caonazo. ¡Ay, ay, yo! ¡Ay, yo! Yo me voy a ir aquí porque yo estoy escuchando gente, te lo juro, que escucho las ondas sonas. ¡Ay, no es que, no es cuanto! Y yo, ¿qué es lo que tú estás escuchando en la gente que viene por ahí? ¡Ay! ¡Ay, los familiares de aquí! ¡Ay, mi marido! ¡Ay! ¡Ay, mi marido! ¡Ay, señora! ¡Lo está pasando mal, ¿no? ¡Desde que me casé! ¡Ay, mi marido! ¡Ay, mi marido! ¡Buenos días, señora! ¿Usted quién es? ¿Yo? ¿La mujer de este? Bueno, ya la viuda. ¡Ay, mi marido! ¿Y qué hace tocando lo que lo va a desarmar? Buscando la cartera que acaba de cobrar. ¡Ay! ¡Ay, tu marido! ¡Mi marido! ¡Era tuyo nada más! ¡Ya, mi marido! ¿Y yo? ¿Y tú qué haces llorando? ¡Ay, es que yo ya te lo he dicho antes! ¡Que yo tengo mucho sentimiento con estas cosas! ¡Pichá, pues vete para afuera y relájate un poquito! ¡Sí, va a ser mejor porque ya no aguanto más! ¡Pichá! ¡Para yo nada más que yo no lo conoce de nada! ¡Sí, pero a mí lo mejor me lo me ojo! ¡Escuchame! ¡Antes de que te lo lleves! ¡Les quiero decir unas cosas que tengo aquí dentro! ¡Pero me lo puedo cañar! ¡Pero venga, venga, pa'lante! ¡Desahógate! ¡Ay! ¡Ay, no, no de mi alma! ¿Tú te acuerdas cuando te dije que la paga de Navidad me la habían robado a todos los ladrones en la calle Santo Domingo? ¡Ay! ¡Te mentí! ¡Me la gasté en el vino! ¿Tú te acuerdas cuando me diste 30 euros para el concierto de pitingo? ¡Te mentí! ¡Me la gasté en el vino! ¿Tú te acuerdas cuando me diste 50 euros para que fuera por los mandados? ¡Te mentí! ¡Te lo gastaste en el vino! ¡Qué majo, me estaba cerrado! ¡Ay, no de mi alma! ¡También te tengo que decir que te he sido infiel! ¡Sí, te he sido infiel! ¡Señora, no le diga más nada! ¡Se lo tengo que decir! ¡Se lo tengo que decir! ¡No, no! ¡Te he puesto los cuernos! ¡Vamos! ¡Que con todos los cuernos que te he puesto! ¡Yo no sé ni cómo tan podio meterla acá! ¡Pero! ¡Pero una vez nada más tan pocos malos! ¡Una vez! ¡Una vez con cada uno! ¡Mira! ¡El flutero, el fontanero, el panadero, el pescadero! ¡Vamos! ¡Con todo lo que termina en él! ¡Joder, una vez me acosté con un rockero! ¡Ay! ¡Yo! ¡Que saquita lo saqué todo! ¡Déjalo! ¡Tendrá calor! ¡Que lo acabo de sacar del cogelador! ¡Mira, señora! ¡Señora! ¡Por ahí vienen dos personas! ¡Mira, mira, mira! ¡Mis padres! ¡Los suegros de éste! ¡Mira! ¡Oh! ¡Tienen que venir rotos de dolor! ¡Piquipo, piquipo, 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 ¡No, no! ¡Pa' ti con nubo! ¡Tiquito, tiquito, tiquito! ¡Desde luego! ¡Desde luego, mam! ¡Con lo que el Nono ha hecho pa' ti! ¡Que te lo ha dado tú! ¡Que una vez te llevó al furbo y todo! ¡Y ahí se lo paga tú! ¡Ahí se lo paga tú! ¡Me llevó al furbo! ¡Me puso una camiseta de herés y me metió en el fondo azul! ¡Pero perdónalo, joder, que está aquí de cuerpo presente! ¡Míralo, si todavía está caliente! ¿No te ha sorprendido a ti su muerte? ¡O la verdad que no! ¡Demasiaba tarda en morirse! ¿Por qué, vieja? ¡Porque llevaba un año echándole veneno a la lentea! ¡Veneno, veneno! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Dámonos de aquí! ¡Ole ahí! ¡Vamos! 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 ¡Mamá, vámonos de aquí, porque vamos a acabar las dos presas! ¡Tú lo que tienes que hacer es irte, Javier! ¡Ese no será el nono, ¿no? ¡Mamá, que ese es el nono que yo lo he escuchado! ¡Ay, el nono que no está hablando desde otro mundo! ¡Nono, ¿me escucha? ¡Sí! ¡Po dos mañanas! ¡Ay, el nono que no está hablando desde otro mundo! ¡Venga, el nono que no está hablando! ¡Y yo no ve a tu suegra que va a estirar a sus cojones! ¡No me digas más nada, Manuel, que chile negro! ¡Vamos, vamos, vamos con mi suegra! ¡Te la vendo, eh! ¿Cuánto me va a dar? ¡Yo nada! ¿Nada? ¡Po pa ti! ¿Y tu mujer? ¿Y tu mujer? ¿O tu mujer, compadre? ¡Scúchame tú! ¡De mi mujer nada! ¡Que el cura Dios cacha que la muerte no se pare! ¡Es que hay que ver la de cosita que está yo tu mujer, mona! ¡No, tú te has fijado! ¡Yo mentirao! ¡Ahora mismo! ¡Me he enterado y me he quedado muerto! ¿Muerto te va a quedar cuando te diga lo que me tienes que pagar por el ratito que ha estado aquí? ¡Tú escúchame! ¡Que yo no puedo! ¿Y eso? ¡Porque yo estoy piezo! ¿Y eso? ¡Po ya estoy llamando yo a tu suegra y a tu mujer otra vez! ¿Para qué? ¡Picheo! ¡Tos va a cantar los dos cuplés! ¡Ahora! 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 ¡Hin, dos, tres! ¡Ero bien! Agradan y mucho Este cuarteto En que hay que morir con esa primera parodia Con su dosis de poca vergüenza Como tiene que ser Y con muchas tablas Ojito que la experiencia en juveniles no ha pasado en vano Y se está demostrando Estos niños tienen que tener muchísimos premios de infantiles y juveniles Se nota Mucho, mucho Cuple Yo me quedo flipado Con las cosas que pide la gente Comprar los ata Unas de formas raras y diferentes Mino Juan Carlos A comprarse uno con muchas ganas Quería uno para él Y otro para la cama Y llegó el Ramón Más grande que una palmera Le dije Ramón Pa' ti la caja de una nevera Hasta que llegó el Noli a pedirme algo que no se puede Como carajo le hago al Noli Un ataúd en forma de L En que hay que morir Porque es un vacinazo En que hay que morir Porque es donde pago yo el ocaso Este es el primer año que mi cuarteto canta en adulto No vayan a pensar No vayan a pensarse que mi cuarteto va un poco justo Tenemos repertorio pa' todos los días por si pasamos Y si me como un mojón para otro año lo guardamos Hoy hemos traído Hoy hemos traído Por si acaso ellos se dan la vuelta No sea que el muerto reviva Cuarteto de los hermanos Romero Castellón También de Daniel Foppiani Autor de música Muy simpático Muy poquita vergüenza Ya tenemos Un nuevo corteto más en adulto No vayan a venir otra vez tu mujer y tu suegra Y tengamos aquí tonterías Escúchame A mi suegra no la vayan a entrar Que me quiere quemar Y me veo como un cuarillo Que yo métete pa' dentro Que viene por ahí un chiquillo Aquí mando yo En mi barrio mando yo Y no manda más nadie Que a quien manda tú eso bienvenido Te voy a coger y me hace Pipi 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 que ayuda Que te me mató a alguien que me da Que lo hice Que lo hice Que lo hice Pues Que Yo que viene buscando oficial Al papa mío Pero dime su nombre ¿No? Ay No, no No, no Ay Muy Muy chile que tengas Muy sencillo Vamos Pero nombre y apellido Piché No, no El papa no No es Yo sé que tenía dos apellidos Pero No, no No, no, no Loco Pues no sé quién es Piché Dime más o menos Cómo era Ahí charlaba mucho ¿Y yo qué hice? ¿Y yo qué? Pum, pum Te daba mucha conversación Mira Pues no me hagas mucho caso Pero yo creo que Él que está aquí Canillo no llore Piedra, piedra Sueldo Furo, tú Tú lo Tres, uno Tu hermano ¿Cómo es Hijo, cómo es ¿Qué? ¿Qué? Escúchame Que me enteró De lo de tu padre Hermano Te venía para acá A ver, Quiro ¿Lo qué? ¿Que se ha pelado El calor? No Que se ha muerto Piché Dios, es verdad Quillo Mi padre La camelita Andraba Loco ¿Y cómo se ha podido Morir tu padre Hermano? Eso digo yo Quillo Si mi padre Era un toro Mi padre Todos los días A las nueve En la mañana Se tomaba Sus diez Once copitas Marín A las once A media mañanita Olé Sus huevos gordos ahí A las once mañanita Sus catorce Paquetitos de Marlboro Vámonos Comía Whisky, whisky, whisky Llegaba por la noche Y salía tranquilote Con su tranqui Su note Vamos Y llegaba Y llegaba A mi casa A las tantas Alucinante Lo que no sé Cómo no se ha muerto Antes ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué de qué de qué? ¿Qué de qué de qué? ¿Qué de qué qué dices? ¡Tira! ¿Y de hermano? ¿Qué de qué? ¿Ahora ya procedía con el cariño? Hola, hermana, vamos Y yo que yo Ya, ya, ya Y yo que yo Y yo un respeto, pichea Que esto es un sanatorio Y yo pero es que Menía tranquilito, loco Y se me ha untado De mi padre Y lo del colega Y qué, 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 qué Pichea, qué, qué Mátame largo Mátame largo ¿Qué, qué, qué? Y yo Y yo ya está picheaco Callado Que esto es un sanatorio ¿Eh? ¿Qué? ¿Ya ve? ¿Y qué vayas a hacer con tu padre, hermano? ¿Lo vayas a enterrar? ¿Lo vayas a quemar? Eh, pues, lo vamos a quemar y lo vamos a tirar al espigoncito de los corrales. ¿A dónde? ¿A la playa? ¡Tío! ¡Eso es una guarrada, hermano! Te me hice una cosa. Por allí, los pescados, los pibes jugando. Y tu padre por allí, mezcla con el agua. ¡Eso es una guarrada! Ya va a empezar Charly con su filosofía, que si esto, que si lo otro. A mi padre le gustaba marica, pescada. Lo vamos a tirar allí porque a mi padre le gustaba el mar. Y Charly, me gusta la rueda, me van a tirar una paella. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué de qué de qué, Charly? ¿Qué de qué de qué? ¿Qué de qué de qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Eh, eh, eh! No, ahora no me he venido, pues. Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. No te... No me digas, ¿no? Pero que en verdad te ha pasado con el viejo. Tú lo que tienes que ser, hijita ya. Quillo, quillo, quillo. Vámonos por unos litros, porque yo creo que escucho a mi padre colgado. Vámonos, primita, porque yo también lo he escuchado. Vecina, viejita, me viste en la calle y no te vi morir. Cuatro de esos, te voy a robar la hija. No veas tú, niño. No, no. Una joyita, vamos. Mira, Manuel, ya está de verdad, ¿eh? Una joyita, ¿qué? Vamos. ¿Cómo que también te lo regalo? Que yo, es que ira, tu mujer, tu ordia en el bingo, tu suegra queriéndote envenenar y tu niño corga perdido, vamos, que yo no sé cómo te aguanta eso. Y ahora me va a decir tú a mí que no es pa' hacerme el muerto, vamos, que no es pa' hacerme el muerto. Pues la verdad es que yo también me lo haría, que yo metete por eso que viene por el remedio, la limpiadora. Que tiene la salsa mora que a todas horas llora que llora y por los rincones hay. Ah, me quillo. ¡Uy, este hombre! ¿Qué te pasa, remedio? Uy, a este hombre lo conozco yo, si lo conozco del barrio, qué raro que se hayan muerto si me lo vi anoche. Lo raro es que tú lo ves mañana por la mañana, ¿no, remedio? Pero vamos, míralo, ahí está, solito, no ha venido nadie a velarlo porque era un borracho. Si llega a venir todo el mundo que le debe dinero, llena el falla. ¡Remedio, calla, xoxo, calla! Pero le estoy dando vuelta a la cabeza y este hombre, ¿cómo se ha podido morir? Mira de la cara, ahí, calentita, vamos, que ni huele. Lo que yo diga, bicho malo, nunca muere. ¡Pues me he muerto, cagao! ¿No me diamos de morir o qué? Mira, escúchame, mírame, 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 mírame. Te he guiado en aguantar que te va a estorbar paraíso para la voltereta. O le supone ahí, ahí se arreglan las cosas. ¿Y yo? ¿Mi bocadillo de fiambre, qué? ¿Tú no estabas muerto? ¿Qué muerto ni muerto? ¡Si yo estaba vivo! ¡Joder, picha! ¡El único muerto que teníamos y se nos va a escapar aquí vivo! ¿Quién se va a escapar vivo? ¿Quién se va a escapar vivo? ¡Yo, yo, el muerto! ¡Yo, yo! ¡Y yo! ¡Ay, ay! ¡Hacerme algo, hacerme! ¡Que se me va, que se me va! ¡Ay, se me va, que se me va! ¡No, yo, no! ¡No, no! ¡Ay, yo me voy a bajar aquí porque yo estoy viendo cosas muy, muy raras! Y, por cierto, ¿quién es el hombre ese que lleva ahí desde que abrió el sanatorio? ¿Quién va a ser? ¡Quiñones, terminando el repertorio! ¡Bueno, señores! Bueno, señores, ya nos vamos a despedir, perdonadnos si hemos molestado con el tipo, ¿vale? Nos ha hecho nuestra intención y espero que os guste, ¿vale? Nos vamos a despedir cantando y perdonadnos por lo del tipo, ¿vale? Muchas gracias. A veces pienso y busco la razón de cuál es la aplicación de que salgan carnavales. Y siempre llego a la conclusión de que en esta sin razón, yo salgo porque me sale. Y se me fue la cabeza, se me fue, cuando era solo un niño por salir en carnaval. Recuerdo el primer día que en el falla yo actué, mi madre me traía de la mano pa' cantar. Y se me fue la cabeza, se me fue, y monté este cuarteto, solo Dios sabe por qué, con estos cuatro locos que he llegado hasta querer, pero ahora hace diez años, de la primera vez. Y se me fue la cabeza, se me fue, con un punto de hermasa, con la aspiración del peña, con lo que en los cuartetos ni se aprende ni se enseña, como el querer de un hombre o el sentir de una mujer. Y se me fue la cabeza, se me fue, porque desde niño siempre he sido un culo inquieto, me he metido en un cuarteto, yo no sé dónde me meto. Y se me fue la cabeza, se me fue, por salir en un cuarteto, y se me fue. ¡Gracias! ¡Gracias!